Bueno chicos Gracias 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 Ostia El Fortnite Que se me había olvidado esto Voy a poner privadas, quito esto de privadas Ahora mismo Voy a editar video A ver como ve el Fortnite Oye oye que me has llegado tu Eh bro Me estoy rayando con esa resolución ahora eh Tengo que dejarme el titulo y Que suena No se si vosotros os lo oid Pero estoy escuchando un chirrido A ver vamos a ver Una cosa ya Es que no me dice escudo Perra Que aquí ha caído peña O lo prometo Estas reventado bro Bro Casi me mata Me parece haber un escudo No se si he sido yo No se si Pa' cuando Que aquí ha caído peña malo, ese hecho me lo voy a llevar no, 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 no ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, es una mierda, eh. Ah. ¿No, se pierda No, te pierdas ¿Qué haces? ¡Ay! Ya vea que éramos cuatro. Ya está Tini también. Bueno, pues ahora vuelvo. Hasta ahora. Hasta luego. ¿Eh? ¿Rellenamos las cuatro o solo nosotros tres? No, no es uno. Rellenamos. Venga, un random ahí. Es que no tiene sentido esto. ¿Por qué he llegado a 70 FPS aquí? Porque tienes todo en Ultra, creo. Pues no, pero da igual. Yo tengo todo en Ultra también. ¿En la partida por qué llegas bien y aquí no llega? Porque eres muy malo, tú. El juego no te quiere dar más FPS. Por manco. Bueno. ¿Es un inglés este o qué es? Sí, tiene pinta que es un inglés. ¿Dónde los tiramos? ¿Pisos? Venga, va. Venga. Yo voto Salty. Venga, va, va. Venga, va, va. Venga, va, va. Va, 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 va. Caigo perfecto. Vale, pues yo me quedo esta. Ya ves tú qué problema. Ya tengo un cofre y ya está. Con eso se feliz. No te escucho bien, eh. Bueno, directamente no se te escucha. Te estoy escuchando porque estás al lado mío. Si no, no te escucharía. Sí, te lo has muteado. ¿Quién yo? Ahora, ahora. Ahora sí. Es que hay un botón para mutear. Tengo aquí gente, eh. Vale, voy. Tengo globos. Así que si quieres me pongo encima de la cara. Ya, eh. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale. Aquí, aquí. En mi casa hay gente, eh. Madre mía, soy malísimo. Está reanimando a uno, eh. Vale, voy, voy. Nunca va a matar uno. Con los globos no sé jugar. Con los globos no sé jugar. Bueno. Toma. He matado a uno que estaba... FK. Anda, otro. Aquí me quedo, eh. No os preocupéis vosotros. Madre mía, Giri. Cómo da tiros, ¿no? Ya ves, loco. Está reventando el foco ese. Los ingleses. Los ingleses están a otro nivel. Hay mucha gente cerca. Hostia, si está el inglés aquí. Me da cuenta. Lo matan. Me matan. No... No sé ni de dónde ha salido, la verdad Apolo me ha matado Pero bueno, yo le he tocado al pavo ese Le he dejado tocadísimo El domingo no Porque estoy en el pueblo En lo del hornazo que debía estar Tú también Pero yo voy a estar en Hinojosa, no en Sobradillo Yo en Sobradillo Dejamos el completar Venga, va Esta es la verdad Pero da mucho calor No, da calor Que hay aquí 30 personas metidas O más Eso es lo que en realidad da calor Pues sí Voy a ver si se mete alguien más Se ha venido el canal Venga, va Ole, 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 ole Ole, 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 ole Hablad así Todo el rato Es decir, ole, 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 ole Ole, 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 ole Ole, ole Ole, ole, ole Du m Anti Pára ¿Qué agressivo? Oh, 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 oh Ole, 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 ole Relax ¿De dónde estás? ¡Frum French! ¡Frum French! Hay una furgoneta de reanimación por aquí cerca, eso es bueno. Eso me gusta. Hay furgonetas de esas en todos los lados, o sea... Ya lo sé. Pero piensa que yo soy especial. Aquí hay un tío. ¡Ole, ole! ¿Dónde hay? Ah, te ha matado. Sí, ha subido para arriba. ¡Islu, islu, islu! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole! ¿Dónde está? ¡Pum! ¡Ole! 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 ¡Ole, ole! ¡No! ¡Ole, ole, ole! No tengo una mierda de luto. ¡Ole, ole! Es que me he salido al lobby, ¿vale? A mí me han matado. ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole! ¡Cállate un poco a ver! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡No me han reventado! ¡No me han reventado! ¡A mí me han reventado! ¡Ole! ¡ö! ¡RE conozco que mi habilidad con la escopeta es buena! ¡Ah, ah, ah! Ay! ¡Suerte! Así es todo. ¿Pero estamos jugando por el partido ese o no? No, no. Ya lo han jugado antes. Ah, ¿no quieres quedar? Han dicho que han ganado 4 partidas Shut the fuck up, man Han ganado Han ganado 4 partidas de 5 Así que habremos ganado fácil Hostias Pero con kills Eh, si, me imagino que si Me han dicho que han hecho 60 puntos A lo mejor por cada partida Y eso es un montón Ya lo imagino, madre mía Hombre, no creo que se hayan hecho Que hayan ganado 5 partidas seguidas ellos Ya sería mala suerte Pues si, la verdad que si Le matas Si, los huevos, ya verás como no Me van a perder los otros idiotas Cuidado que tiene la escuota al lado Vete de ahí, si puedes Qué mal Dios mío Venga, ahora se puede Hay uno que tiene mil Agregaos Cuanto Mira, quiero llegar a esto En realidad Hola colega, tío Que yo tampoco voy también, eh O sea, mira Yo quiero un peco o algo Quiero un peco o algo Quiero el pico este O la estela esta La estela esta si me mola El pico este a mi si me gusta Ole, ole ¿Qué pasa si yo hago esto? El que una foto a un teclado Queda raro Muchas fotos a un teclado Pero queda raro Hola Ole, ole Hola I mean, hello Speak fucking English Ole, ole Tau Sorry, bro Ole, ole Ole Es que se de blanca Ah, me haces mamilas hispanicas a blacas Tengo familia lindica Vale, pues yo también me puedo poner a hablar en inglés, español O lo que tú quieras, sabes, crack Pero mira, no me toque los huevos, sabes Españolo, eh Pablo de Casel El papa de Casel Pablo Casado Pablo Casado Pablo Escobar Pablo Escobar Es español este Los está puteando I'm not fucking Spanish No, que va Entonces, como nos ha entendido Como nos va a entendido Shut the fuck up Shut the fuck up Venga, va, aquí A ver, ¿dónde caemos, crack? Aquí Por favor Hacías comercio Hago el minuquillo Aquí no cae nunca Ah, no, parca, parca Mi Mac es, ah, so Sometimes it, ah, prrrr You can shut up, man I can't Fear the game I want Que bueno, si les tenéis todo, por favor Dios mío, macho, es que he pesado, ¿eh? Me voy a ir a otra casa a lootear Yo creo que tengo el juego en el caso Me parece que esta de la izquierda no hay nadie Así que me voy a meter en esta Vale, enfrente tenemos a gente Así que hay que tener cuidado Oh, sniper legendario I have spoken Creo que tengo a alguien al lado, ¿eh? Creo que hay gente fuera Y no me gusta mucho, la verdad Pues sí, tienes razón Hay gente fuera ¿Dónde está? ¿Dónde está? Venga, hombre ¿Me tengo ahí? Me ha dado dos tiros en la cabeza, casi No se lo cree ni él Porque no tenía materiales Y no lo mataba Madre mía Que destrozo nos ha hecho Por favor Vaya destrozo nos ha hecho esta Ay, ¿dónde se mira? Porque queda ¿Qué? ¿No está mandando 100 pavos? ¿Qué? Cuando se onella ¿No estás mandando 100 ¿Qué? ¿Qué? Gracias.